Como estábamos solicitando la Superintendencia Nacional de Salud, acaba de sacar una resolución del 27 de mayo del 2021, donde interviene a la EPS COOMEBA. Vale advertir que la salud está siendo manejada desde la Superintendencia Nacional de Salud y del propio Ministerio de Salud por el Grupo Político de Cambio Radical en cabeza del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pues bien, su hermano Enrique Vargas Lleras es el presidente de la Junta Directiva de la nueva EPS. Hay que tener mucho cuidado con esto de las migraciones millonarias ahora con esta intervención de COOMEBA porque puede ser que los afiliados migren hacia esa nueva EPS. Otro asunto, el señor Negren Mosquera, que acaba de ser nombrado como agente especial también de la Casa Vargas Lleras, es el mismo agente especial que liquidó a Salud Cop, a Café Salud y a Cruz Blanca. Hay aquí un manejo de poder, en este caso del Partido Político Cambio Radical y de los Vargas Lleras detrás de estos multimillonarios dineros de la salud en Colombia. Esto que acaba de ocurrir con la EPS COMEBA es apenas el abre bocas de un nuevo capítulo que puede terminar siendo como el de Salud Cop.